Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Noches de Cultura. En esta oportunidad estamos grabando el programa desde la Catedral de Punta Arenas porque como ustedes ya saben tenemos encima el mes de julio y en este mes de julio pues en Punta Arenas se ha acostumbrado desde hace 108 años tener la mayor fiesta religiosa de todo el año y es precisamente la fiesta de la Virgen del Mar, Nuestra Señora del Monte Carmelo. Para eso, para hablar de esta festividad, para hablar de la Virgen del Monte Carmelo, Nuestra Virgen del Mar Hoy hemos querido conversar, invitar a este programa al Padre Rigoberto Segura Godoy El Padre Rigoberto Segura Godoy, cura párroco de la Catedral de Punta Arenas Hoy va a estar con nosotros en este programa para conversar, para hablar sobre la Virgen del Monte Carmelo Muchas gracias Padre por aceptar la invitación, por permitir grabar este programa aquí en la Catedral de Punta Arenas Claro que sí Don Manuel, muchas gracias por la invitación y también agradecer a la empresa Radio Puerto TV que nos da este programa para poder comunicar acerca de este evento tan importante para nuestra parroquia, para la Iglesia Diosesana aquí en Punta Arenas y como usted dice, verdaderamente la fiesta más importante a nivel, digamos, de la parroquia en realidad, bueno, digamos, la fiesta más importante del punto de vista de la fe es la Pascua es celebrar la muerte y resurrección de Cristo, que es el centro de nuestra fe y es el acontecimiento para nosotros, el acontecimiento central de la historia y también, no solamente es el acontecimiento central de la Biblia, sino de la historia y la Pascua de Jesucristo, que es pasar de la muerte a la vida y con ello nos obtiene el perdón de nuestros pecados, la salvación es el punto central de nuestra fe dentro, bueno, ya por ejemplo, en el contexto pastoral aquí de la diócesis, de la parroquia Andesta de la Catedral y de la diócesis de Punta Arenas la patrona de la diócesis es, como se ha dicho, nuestra señora del Monte Carmelo la Virgen del Mar, nuestra señora del Carmen nuestra señora del Carmen esa es la patrona y entonces, genial que podamos hacer este diálogo para decir lo que tenemos claro que sí, y es que pues vamos a hablar no solo, padre, de la historia de nuestra señora del Monte Carmelo sino que también vamos a hablar del programa de actividades que se tienen para celebrar este año en grande dos años después de haberse dejado de celebrar por motivos de la pandemia este, vamos a retomar esta fiesta ¿verdad? este, cómo se va a celebrar qué tiene pensada la catedral la diócesis de Punta Arenas para, este, celebrar estos festejos llamémoslo un poco patronales ¿verdad? son los patronales, verdaderamente son las fiestas patronales pero, dentro del contexto como se ha dicho, de los 108 años que tiene esta celebración aquí en el puerto a nivel, digamos, religioso está en la fiesta de la Virgen del Mar la Virgen del Carmen está en el corazón del porteño y por todo lo que significa esta fiesta ya, pues, a través del programa lo iremos viendo y entonces, si, tenemos hay una parte que es la parte religiosa y también otra parte que es la parte civil digamos, civil, por decir de alguna manera o popular la parte religiosa empieza con la novena empieza el jueves 7 de julio y termina el viernes 15 de julio la novena la novena consiste en hacer una memoria una recordación y una celebración y una serie de oraciones que nos ayudan a mirar lo que significa la Santísima Virgen María en la Iglesia en el Pueblo Santo de Dios y entonces se va meditando a través de esos nueve días aquí en la Catedral tenemos la celebración de la Eucaristía todos los días a las 5 y 30 de la tarde de 5 y 30 a 6 y 30 y entonces en esos nueve días tenemos la Eucaristía dedicada precisamente a la Virgen a la novena y al final de la Eucaristía hacemos mención específica y unas oraciones especiales a la Santísima Virgen María la novena lo que nos quiere llevar es a mirar lo que ha significado en la historia de la salvación quien es la Santísima Virgen María y entonces le dedicamos nueve días de preparación después viene ya propiamente la celebración que son tres días que siempre se había hecho el sábado, domingo y lunes sí tradicionalmente tradicionalmente pero este año va a ser así el viernes 15 que es día de azueto aquí en el puerto azueto por la celebración de Nuestra Señora del Carmen exactamente digamos nosotros solicitamos a las autoridades civiles políticas el azueto con motivo de la celebración de Nuestra Señora del Carmen y el azueto va a ser el viernes 15 de julio en realidad yo no sé el alcance que tiene totalmente pero creo que son las instituciones del Estado aquí en no sé si ese es solamente el centro o el cantón central creo que es el cantón central no sé bueno en realidad tenemos ahí un desconocimiento de la situación jurídico política social sí sí es el viernes y este viernes ahí se celebra la Eucaristía en el barrio del Carmen y después de la Eucaristía se trae la imagen de la Virgen vienen los bomberos bueno se invita siempre a ellos hay veces en razón de su labor no pueden pero cuando pueden ellos traen la imagen de la Virgen en la unidad de bomberos se invita también a todos los fieles que vengan en procesión el día anterior que sería este año sería el viernes 15 y padre tal vez es importante indicarles al pueblo católico a qué hora se hace la misa en la iglesia del barrio del Carmen sí a las 6 de la tarde en el barrio digamos de 6 a 7 después de la misa es la procesión y se trae la imagen aquí a la catedral esa procesión viene por la calle que pasa detrás del estadio Lito Pérez exactamente sí entonces es importante padre que los vecinos que viven a la vera de esta avenida pues arreglen sus casas hagan altares arreglen la calle para que pase la procesión en realidad la tradición lo que dicta es eso siempre digamos no solamente se arreglan para el corpus christi digamos que se hacen altares arreglen la calle sino también para la procesión de la virgen las familias que quieran hacerlo también arreglarán un poquito lo que ellas quieran hacer a veces se pone algún altarcito y se trae la procesión llega aquí de la catedral y la celebración solemne aquí en la catedral es el sábado sábado 16 propiamente que es el día que es el día de la patrona nuestra señora la virgen a las 10 de la mañana se ha invitado a todos los sacerdotes de la diócesis que vengan obviamente está el pastor del rebaño aquí de la diócesis que es el señor Oscar Fernández el obispo diosesano casi siempre se invita a los obispos que puedan venir o algún obispo en especial se invita a las autoridades políticas también que quieran venir a veces ha venido hasta el señor presidente de la república ha venido don Abel Pacheco vino doña Laura Chinchilla si pueden venir a veces vienen bueno eso es como una tradición también de invitar las autoridades políticas las misas a las 10 de la mañana digamos así la misa solemne de la virgen y después de la misa en la procesión marítima la procesión marítima claro eso es muy importante entonces por cierto el domingo 3 de julio es ya ahorita lo vemos un poco es la rifa para ver cuál embarcación lleva se arregla se adorna para que lleve la imagen de la virgen y entonces ahorita hablamos de lo que es la procesión marítima claro sí esta celebración del sábado 16 a las 10 de la mañana solemne aquí en la catedral exactamente con participación de los sacerdotes de la diócesis con participación de monseñor con participación de obispos invitados y figuras políticas que tengan a bien pues estar aquí acompañando al pueblo puntarenense en esta celebración y después padre de la celebración se toma la imagen y se traslada al lugar donde va a salir la procesión marítima exactamente entonces ahí digamos está lo que llamamos el consejo de asuntos económicos de la parroquia o consejo de administración que es casi como lo mismo que ayudan al párroco o a los sacerdotes a administrar todo lo que son los recursos de la parroquia y administrar los bienes y también la consecución de recursos que ese es un aspecto que ahorita podemos ver por supuesto se lleva la imagen y la procesión sale por el estero por fray Casiano si claro para este dato importante este año la procesión de nuestra señora del monte carmelo la virgen del mar el sábado 16 la procesión marítima va a salir del muelle del INA en Fray Casiano que es el mismo muelle de Patarraya en el 20 de noviembre de ahí va a salir ahí va a ser la reunión inicial de todas las embarcaciones en caso de que la embarcación sea grande de gran calado dirían los marinos ¿verdad? y que no pueda entrar al canal este al tradicional canal de Fertica que es el canal que divide el 20 de noviembre y Fray Casiano entonces pues se le va a pedir que espere la salida de todas las demás embarcaciones ya en el estero a la altura de la desembocadura del río Naranjo ya en Angostura para que ahí se una ¿verdad? ya con toda la comitiva de embarcaciones que va a ir en esta procesión la procesión se va a hacer la procesión marítima se va a hacer para igual que el año pasado ajá y entonces para que los que participaron el año pasado lanchas pequeñas medianas porque ya hay muchos barcos grandes que ya están fuera digamos sí que están ya este muy arrumbrados muy viejos bueno pero también es barcos grandes que los quitaron por la cuestión de la decisión del gobierno una decisión política permitir la pesca de arrastre en realidad por ahí anda que muchos barcos tuvieron que salieron de trabajo sí y llegamos ahí a la se hace la vuelta que se hace ahí por el golfo sí claro yo no sé si se entra hasta allá hasta la islita hasta la islita podría ser que este año verdad como se ahora más adelante vamos a ver que se está invitando también a la participación de los pobladores de la islita pues posiblemente haga alguna algún quiebre verdad ya llegando a la punta hacia hacia la parte norte de la islita verdad para pasar cerca de ahí pero luego verdad volverá a la punta como tradicionalmente se ha hecho llegará hasta el muelle de los cruceros y ahí se devuelve otra vez hacia el estero ah excelente muy bien este entonces esa va a ser la forma de celebrar este año sí igual que el año pasado entonces ya se está invitando a todas las los pangueros y las lanchas y todo para participar por supuesto que este hay que arreglar las ranchitas verdad ponerles algo que se vean bonitas y a estos pescadores si la situación está mal pero bueno hay que confiar hay que tener fe verdad padre este y que y que María nos ayude exactamente vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso en su programa Noche de Cultura aquí desde la Catedral de Punta Arinas Noche de Cultura Noche de Cultura Regresamos con su programa Noche de Cultura y quiero mostrarles el afiche que ya tenemos acá sobre la procesión marítima de Nuestra Señora del Monte Carmelo la Virgen del Mar fíjense que es un afiche está muy bonito el afiche tiene aquí la imagen de que tenemos aquí en la Catedral ahora la imagen sedente entronizada de Nuestra Señora del Carmen que esta imagen precisamente que es la que tenemos aquí atrás de nosotros es una imagen icónica en la tradición porteña porque esta imagen data de la época de Fraicasiano y para los que somos un poquito grandes recordaremos que esta imagen estaba ubicada en el fondo en la pared del fondo de la iglesia del barrio del Carmen la iglesia vieja la iglesia de Madera la iglesia que con sus propias manos construyó Fraicasiano ¿verdad? entonces tenemos el afiche muy bonito que nos indica el sábado 12 de julio perdón el sábado 16 de julio la procesión marítima la rifa para este seleccionar la embarcación que va a llevar la imagen de la virgen va a ser el 3 de julio domingo 3 de julio después de la misa de 10 aquí en la catedral este la salida de la procesión marítima va a salir del puente del INA este allá en la población de Fraicasiano el puente de este patarraya en la parte del 20 este y se bendecirán esto es muy importante se bendecirán los altares y las casas que estén a la vera del estero por donde vaya pasando la procesión marítima padre hablemos un poco este acerca de de la virgen de maría siempre hemos dicho que maría es intercesora pero sabemos también que el texto bíblico nos habla de que el único intercesor entre dios y los hombres es el hijo qué papel juega maría a nivel teológico claro que sí pero en realidad este en la historia de la salvación desde el primer libro de la biblia se nos anuncia que vendrá este un hijo de descendiente de la mujer porque dios dice que pone enemistad entre la serpiente la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer entonces el primer libro de la biblia habla de una mujer y habla de una descendencia de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente en el relato bíblico la la serpiente representa el espíritu del mal el maligno que seduce el corazón del ser humano porque esa es una realidad no pensemos a mí una vez un muchacho de la universidad me dice es que la biblia es un libro de tiras cómicas así así me dijo imagínate es un libro de tiras cómicas y otro un profesor de la universidad recuerdo que dijo ustedes están siguiendo mitologías de los caldeos imagínate cosas así hay un montón de opiniones para mucha gente la biblia es un libro de mitos es un mito que es un libro que no tiene hoy día ninguna significación que no tiene importancia para el hombre de hoy digamos y es todo lo contrario en la en la historia de la salvación desde el primer libro de la biblia que es el génesis aparece clarísimamente anunciado a un descendiente de la mujer o la descendencia de la mujer en este caso un descendiente que sería jesucristo que va a destruir al maligno porque el relato único muy interesante eso se cumple todos los días en nosotros porque adán y eva no fueron dos personajes por allá sino en realidad somos nosotros mismos la biblia nos habla como simbólicamente es un relato digamos teológico catequético porque recordemos que la biblia no es un libro científico algunos ponen a pelear la biblia con la ciencia y eso es absurdo porque la biblia no es un libro científico la biblia es un libro que nos revela nos entrega nos anuncia el amor de dios que el amor de dios que envía a su hijo para salvarnos para darnos el perdón de los pecados y liberarnos de la esclavitud del mal de la que está sujeta sujeta la esclavitud del mal toda la humanidad dice la escritura por un hombre entró el pecado en el mundo y todos pecaron es decir la humanidad vive bajo esa realidad el apóstol San Pablo dice que él descubre una ley en su condición humana en su naturaleza humana que el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que yo sé que no hay que hacer lo hago y él dice pobre de mí desgraciado de mí quien me puede librar de esta condición y él responde gracias sean dadas al Padre Dios porque nos dio a Jesucristo entonces solamente es a través de Jesucristo esa es la gran propuesta digamos del cristianismo entonces porque el ser humano experimenta este poder del mal y lo que Adán y Eva experimentaron nos ocurre a nosotros todos los días esa seducción del maligno porque el maligno deja caer como una duda en el corazón del ser humano será verdad que Dios te ama será verdad que Dios es amor porque tienes tantos problemas en tu vida porque tu historia es así porque tienes sufrimientos porque te han pasado tantas cosas donde estaba Dios esa es una pregunta muy importante que se hace el creyente ya en la Biblia aparece donde está tu Dios donde está tu Dios porque el ser humano quisiera como que la vida de él fuera como una vida sin sufrimiento color de rosa y así no existe lo que existe es la vida real es una vida en la que tenemos dificultades dolor sufrimiento problemas y experimentamos también el poder del pecado entonces desde el primer libro de la Biblia está anunciada esta mujer que para nosotros es la Santísima Virgen María que le llamamos la Nueva Eva ella es la que nos da a Cristo entonces el Génesis dice que el maligno hace una pregunta a la mujer le dice es verdad que Dios les prohibió comer de todos los frutos del jardín y la mujer dice no Dios nos dijo pueden comer de todos menos de uno no coman del fruto del árbol del bien y el mal bajo pena de muerte moriréis bajo pena de muerte porque se mueren van a experimentar la destrucción de su ser y entonces el maligno responde porque ese es un relato elaborado es un relato catequético y la serpiente representa al espíritu del mal la serpiente responde porque no hay serpientes que hablen entonces la serpiente responde dice no moriréis mentiras que se van a morir mentiras que van a sufrir mentiras que van a experimentar el mal mentiras el espíritu maligno se atreve a seducir el corazón del ser humano y hacerle dudar del amor de Dios mete esa duda no porque hay problemas en tu vida no creas que Dios siempre te ama y entonces porque la pregunta que le hace es verdad que Dios les prohibió de todos y la mujer dice no es al revés de todos pueden comer todos los frutos menos de uno entonces significa si yo no soy libre para hacer todo lo que me dé la gana entonces no soy libre y ahí viene la ruptura dice el maligno dice hace la propuesta este si ustedes comen de este fruto seréis como dioses como Dios en el conocimiento del bien y del mal ya no tienes que obedecer a Dios ya no tienes que amarlo a él ya no tienes que ver qué es lo que agrada a Dios y qué no agrada a Dios sino que ahora haga lo que usted le parezca y ese es el gran dilema que vive el ser humano constantemente que sea el libre albedrío el libre albedrío pero en el sentido de somos libres para amar a Dios no somos libres para hacer lo que nos dé la gana porque si si uno interpreta la libertad si uno hace el mal uno sufre uno hace el mal uno se hay como una autodestrucción dice que experimenta experimenta el mal el poder del mal entonces ya conocemos el relato bíblico la mujer y el hombre con el fruto prohibido significa aceptan la propuesta del maligno eso nos pasa todos los días a los seres humanos dudamos del amor de Dios ¿por qué mi vida es así? ¿por qué tengo tantos problemas? ¿dónde está Dios? por eso Dios ahí en el primer libro de la Biblia hace una promesa y esta promesa la vemos ahí también en las bodas de Caná cuando faltó el vino y la virgen se acerca donde Cristo su hijo y le dice no les queda vino y le dice Jesús déjame mujer todavía no ha llegado mi hora ¿por qué Cristo le dice mujer a la virgen a la madre? sí no le dice en el sentido de que la esté minusvalorizando sino para que se comprenda que ella es esa mujer que aparece anunciada en el primer libro de la Biblia mujer no ha llegado mi hora y entonces la virgen la madre dice hagan lo que él les diga y entonces ya conocemos el relato bíblico de las bodas de Caná entonces la santísima virgen María ocupa este papel en la historia de la salvación de darnos al salvador ya conocemos el diálogo de la santísima virgen con el ángel Gabriel cuando el ángel llega a su presencia y la saluda Dios te salve María o alégrate María Dios te saluda a ti María el Señor es contigo y la virgen dice el texto bíblico la virgen la virgen se sorprende ante aquel saludo y entonces ella trata de entender ese saludo y el ángel le dice no temas María concebirás y darás a luz un hijo y ella dijo como 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 un momentito un momentito dice la virgen digamos así le dice como que yo voy a concebir si yo no conozco hombre no conozco varón no he estado con ningún hombre como voy a concebir y el ángel le dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que va a nacer de ti se llamará hijo del Altísimo por eso es que decimos que la virgen es madre de Dios no es como algunos interpretan tal vez dice madre de Dios en el sentido de que existe antes que Dios no la virgen no es Dios no es ninguna diosa no es Dios ella es hija del Altísimo la Santísima Virgen es la predilecta hija de Sion porque Dios la escogió a ella para que se cumpliera aquella promesa del Génesis y que vendría la descendencia de la mujer que empieza con Cristo Jesús para aplastar la cabeza de la serpiente desde ahí empieza perdón este esta presencia de la Santísima Virgen como responde la Virgen el Ángel cuando le dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que van a hacer de ti se llamará hijo de Dios ella dijo he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra entonces esa es de ahí viene nuestra nuestra amor a la Virgen por esa presencia de ella ella nos da al Salvador ella no es solamente como una mujer que alquila el vientre para tener un hijo y se lo quita no no ella de una manera especial Dios la prepara para ser la madre de Cristo y nosotros creemos que la Santísima Virgen en razón de los méritos de Cristo Dios la preserva de esa culpa que tenemos la humanidad para que Cristo reciba una naturaleza humana sin pecado y entonces ahí empieza esta presencia de la Santísima Virgen en la vida del cristiano del discípulo de Cristo muy interesante toda esta esta explicación mariana teológica de la figura de María Santísima Virgen Madre la que ha guiado la iglesia desde los tiempos primeros vamos a ir a un corte comercial y regresamos vamos a ir a un corte comercial vamos a ir a un corte comercial regresamos con su programa Noche de Cultura aquí desde la Catedral de Punta Arenas estamos anunciando con bombos y platillos las próximas fiestas de Nuestra Señora del Monte Carmelo la Virgen del Mar para los porteños Padre usted nos estaba haciendo toda una reflexión teológica sobre mariana sobre la Virgen hay una parte interesante en el texto bíblico que es precisamente cuando María está al pie de la cruz con el discípulo amado si claro que si entonces precisamente nuestra digamos piedad mariana arranca en toda esa serie de textos bíblicos que nos hablan de esta madre de esta sierva de Dios que dijo hágase en mí según tu palabra y nos da a Cristo por eso es que le decimos madre de Dios porque para nosotros Cristo es Dios para nosotros Cristo es Dios como el Padre Dios Jesús nos dice clarísimamente el Padre habita en mí yo habito en el Padre este el Padre y yo somos uno y entonces Cristo es Dios el Verbo eterno del Padre como dice el capítulo 1 del Evangelio de San Juan este dice y el Verbo se hizo carne y habita entre nosotros entonces ya Jesús nos anuncia el Reino Jesús dice se ha cumplido el plazo ha llegado el Reino de Dios arrepiéntanse del mal vuélvanse a Dios y crean en el Evangelio así empieza la predicación de Cristo y ya Jesús lo que hace es la obra del Padre hace presente al Padre el amor de Dios perdonando los pecados reivindicando a los niños a la mujer a los pobres curando a los enfermos etcétera y el punto culminante de la obra de Cristo es su muerte y resurrección en la cruz del Calvario dice estaban ahí la madre de Jesús y el discípulo amado y Jesús viendo a su madre le dice al discípulo le dice viendo al discípulo le dice ahí tienes a tu madre y viendo a la madre le dice ahí tienes a tu hijo y dice el texto del Evangelio desde aquel día el discípulo la recibió en su casa no era solamente que Jesús le estaba diciendo eso al discípulo amado no eso era solo para Juan y punto no el discípulo ahí está representando a todos aquellos que seremos discípulos de Cristo a través de los siglos hasta la consumación de los tiempos ahí tienes a tu madre para nosotros María es nuestra madre la madre de Cristo la madre del Salvador y la recibimos en nuestra casa hay que recibirla en nuestra casa nuestra casa es nuestra vida personal el amor a ella recordemos tal vez como para cerrar esta parte bíblico teológica que la Virgen después de ese diálogo con el ángel a los pocos días la Virgen va a las montañas de Judea o de Judá y llega a la casa de Isabel su prima Isabel y entonces dice el relato bíblico cuando María saludó a Isabel ella se llenó del Espíritu Santo ese dato muy importante Isabel se llenó del Espíritu Santo y dijo a voz en grito a grito pelado diríamos nosotros aquí los porteños dijo quien soy yo para que me visite la madre de mi Señor Señor es solamente Dios y ya Isabel llena del Espíritu Santo o sea alguien que esté lleno del Espíritu Santo de él lo que va a brotar es decir la María Santísima es la madre de mi Señor y mi Señor en la Biblia es Cristo Jesús el Salvador el que nos da la salvación entonces Isabel llena del Espíritu Santo dijo quien soy yo para que me visite la madre de mi Señor y entonces dice porque desde que tu saludo llegó a mis oídos la criatura saltó en mi seno en mi vientre cual es la criatura que tiene Isabel Juan el Bautista Juan el Bautista y entonces Isabel llena del Espíritu Santo le dice dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá y entonces la Virgen hace un cántico este cántico que dice proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha admirado la pequeñez de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí y su nombre es santo pero dice algo muy importante dice el Señor derriba del trono a los poderosos y en alteza a los humildes en salsa a los humildes y esto es muy interesante porque a través de estos dos mil años de iglesia siempre la piedad mariana la piedad mariana que tiene nuestra piedad mariana es cristocéntrica el centro de nuestra fe es Cristo Jesús eso que usted me dijo hace un rato Cristo es el salvador perfectamente el que murió en la cruz es Cristo Jesús y dice la Biblia dice la escritura no hay otro nombre dado bajo el cielo para recibir la salvación sobre el nombre Cristo Jesús y también dice se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra ante Cristo Jesús y también dice y que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre entonces proclamamos que Cristo es el Hijo de Dios ese es el centro de nuestra fe y es nuestro salvador nuestra piedad mariana es cristocéntrica de ahí no nos podemos mover ni un 16 y entonces nuestra piedad mariana nos lleva a Jesús María nos lleva a Jesús nunca nunca Jesús sin María Jesús no vino de una nube por generación espontánea o apareció detrás de un árbol o bajó del cosmos así sino cuando dice Galatas 4.4 cuando se cumplió el tiempo envió Dios a su Hijo nacido de una mujer cuando la Biblia dice de una mujer está hablándonos de la Santísima Virgen María y que está diciéndonos que Cristo Jesús tiene totalmente nuestra condición humana porque viene a redimir la miseria de nuestra condición humana y es muy lindo porque toda toda la tradición la piedad mariana que es cristocéntrica a través de estos dos mil años va identificado se realiza este este canto que llamamos el Magnífico o este canto que son este canto de la Virgen María tiene que ser la Virgen que se lo contó a San Lucas Lucas lo tiene ahí en el inicio del Evangelio y tiene que ser el que se la Virgen se lo contó a él porque ella es la que experimentó eso estas cosas y todos los santuarios marianos incluida nuestra Señora de los Ángeles están unidos a a esta voluntad de Dios de de que los pobres reciban el Evangelio Jesús dice el Espíritu de Dios está sobre mí me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres porque para el mundo los pobres no cuentan claro para el mundo cuenta el que tiene poder o tiene poderes de no sé cuánto y entonces dice Jesús me envió a anunciar el Evangelio a los pobres y precisamente los santuarios marianos nuestra señora de Guadalupe en México claro el monte el monte el Tepeyac toda nuestra señora aparecida en Brasil en Lourdes Fátima Fátima todos estos santuarios y más actualmente Garabandal y Meguillori todos estos santuarios están mirando al pobre al pecador mirando al que no cuenta para el mundo porque la obra de Dios es hacernos sus hijos la obra de Dios es darnos el perdón de los pecados y darnos la salvación entonces esta nuestra piedad aquí va unida a esta realidad de nuestro puerto sobre todo mirándolos más todos somos pobres ante Dios todos somos pobres de hecho cuando a uno lo van a enterrar el Padre le echa un poquito de agua bendita y una parte de la oración que hace el sacerdote dice para que junto con Lázaro pobre en esta vida tengas parte en la vida eterna ante Dios todos somos pobres nadie puede pagar rescate a Dios por su vida y son los salmos entonces la Santísima Virgen María perdón esta nuestra piedad mariana va unida precisamente a este interés de Dios que dice San Pablo en la carta Timoteo Timoteo 2.4 primera carta Timoteo 2.4 Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad ante Dios todos somos pobres y necesitamos precisamente esta salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús esta es nuestra piedad mariana de nuestra señora del monte carmelo la virgen del carmen la virgen del mar que tiene el corazón de ella puesto aquí en el puerto y tenemos y quiero terminar mi intervención diciendo la la virgen María nos quiere llevar a Cristo al evangelio por eso dice el canto María es el camino así exactamente hay un canto que es así María es el camino llevarnos a Cristo y llevarnos al evangelio y el evangelio es la transformación de la vida de las personas de ser unas personas miserables destruidas metidos en el barro del odio de la injusticia de oprimir y explotar a los más débiles a los más pobres sacarnos ahí y hacernos descubrir el amor de Dios a este Dios vivo darnos la salvación y hacernos parte de este pueblo nuevo de la nueva alianza que es la Santa Iglesia y María está asociada de manera directa ella la madre de Dios madre de Cristo nuestro Dios y Señor esa es nuestra piedad de la virgen del carmen esta es la virgen del mar muy interesante padre de toda esta explicación ¿verdad? porque este por lo general la gente bueno a nivel popular es interesante porque la gente celebra ¿verdad? y a María es una de las si se quiere no sé si me equivoque padre pero si se quiere María es la más celebrada de todo el cristianismo sí, sí después de Cristo la virgen sí la más celebrada y en muchísimos países en muchas regiones del mundo sí, sí, sí eso sí ¿verdad? claro todas las vocaciones marianas están a la Santísima Madre de Cristo nuestro Salvador claro entonces es una figura primordial dentro del cristianismo dentro de la tendencia católica ¿verdad? entonces es importante que la gente vaya conociendo vaya profundizando en la figura mariana porque si es una figura tan importante es la madre de Cristo es el camino es la que lucha por los pobres ¿verdad? entonces es muy importante esta figura claro que sí y entonces María tiene una importancia primordial en la economía de la salvación en la historia de la salvación pero eso decía hace un rato nunca Cristo sin María pero también nunca María sin Cristo porque nos acusan algunos grupos religiosos de que consideramos a María como una diosa y no es una diosa María es la madre del Salvador y ese es el título más grande que le damos la madre de Dios madre de Cristo nuestro Dios y Señor y entonces de esa manera vamos dentro de muy poco el próximo mes de julio el próximo 16 de julio vamos a celebrar con bombos y platillos como dice nuestro pueblo estos festejos de Nuestra Señora del Monte Carmelo la Virgen del Mar ahora vamos a ir a un corte comercial y en lo que nos queda del programa padre vamos a hablar muy rápido de la historia de esta Virgen del Monte Carmelo de la vocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso con su programa Noches de Cultura ¡Gracias! 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 Regresamos con su programa Noches de Cultura estamos aquí grabando desde la Catedral de Punta Arenas porque ya se acercan las festividades de Nuestra Señora del Mar ¿Cuál es la historia de la Virgen del Mar? Bueno, la historia de la Virgen del Mar tenemos que remontarla al siglo IX antes de Cristo fíjense ustedes si se quiere es una de las advocaciones marianas más antiguas ¿verdad? porque ya en el texto bíblico en el primer libro de Reyes capítulos 16 17 18 y 19 se nos cuenta se nos habla del profeta Elías en esa época el pueblo de Israel estaba dividido en dos grandes reinos al norte estaba el reino de Israel y al sur estaba el reino de Judá y este el rey del norte Ajá había caído en dice el texto bíblico en los pecados de Jeroboán Jeroboán había sido otro rey más atrás y los pecados de Jeroboán consistían precisamente en la adoración de dioses extranjeros distintos al dios de Israel y entonces el profeta Elías le anuncia al rey Ajab que va a haber una gran sequía hasta que él anuncie lo contrario es decir que la sequía termina y es de esa manera como viene la sequía y entonces el rey Ajab desesperado empieza a pedir a sus profetas a doscientos o cuatrocientos cincuenta profetas del rey del dios Baal que que pidan al dios Baal un dios cananeo un dios fenicio que les mande la lluvia ante esto el profeta Elías reta a estos cuatrocientos cincuenta profetas a ir al monte Carmelo fíjense ustedes el monte Carmelo está un poco hacia el norte del estado israelita junto a la costa del mar mediterráneo oriental y ahí precisamente el reto del profeta Elías es que los profetas de Baal tengan un buey lo destacen y lo sacrifiquen a su dios pero sin utilizar el fuego sino que el fuego se lo pidan al dios Baal ellos lo hacen así pero el dios Baal nunca en ningún momento les da el fuego mientras que el profeta Elías hace lo mismo sacrifica un buey le pide al dios de Israel que dé ese fuego y el dios de Israel manda un rayo y enciende el altar enciende la pira del holocausto de esa manera Elías le demuestra al pueblo de Israel que su dios es el único dios verdadero no todos aquellos dioses que pululaban por todos los pueblos que rodeaban al pueblo israelita muchos siglos después precisamente por esta acción que llevó a cabo Elías en el monte Carmelo un grupo de cruzados funda en el monte Carmelo una congregación y construyen un monasterio que ponen bajo el amparo bajo el patronazgo de María de María Santísima Pasado cierto tiempo llegamos al siglo XII ya en plena edad media cuando uno de los directores de este grupo de este monasterio Simón Stock recibe un sueño donde vea la imagen de nuestra señora del monte Carmelo que le entrega el escapulario y le dice que todo aquel que use su escapulario el último día ella lo salvará del fuego eterno y de esa manera es que a partir del siglo XII ya se consolida la advocación de nuestra señora del monte Carmelo la historia en realidad tiene muchísimos más detalles pero no podemos por razones de tiempo entrar en esos detalles solo decirles que del monte Carmelo del norte de Israel la tradición pasó a España y por supuesto que España la trajo a los países latinoamericanos es importante advertir que en algunos países como los países del sur de la América del sur como Chile como Uruguay como Argentina nuestra señora del monte Carmelo no es virgen del mar como si lo es en España en algunas poblaciones españolas como Málaga sino que en el sur de nuestra América nuestra señora del monte Carmelo es virgen de la defensa del país padre es virgen del ejército es la protectora como esta mujer que está detrás de Cristo es la protectora de la patria muy interesante esta otra este función de María padre no sé si tiene algunas palabras para terminar este programa no yo bueno estoy muy agradecido con la empresa aeropuerto TV por esta oportunidad y hacer la invitación invitación exhortación a toda la bueno la diócesis de Punta Arenas el obispo diosesano ha pedido a todos los sacerdotes que las 18 parroquias de esta diócesis de Punta Arenas de esta diócesis de Punta Arenas hagan la novena a la virgen del Carmen la virgen del mar entonces todas las parroquias de la diócesis de Punta Arenas van a hacer esta novena de preparación porque la la virgen es la patrona de la diócesis nuestra diócesis de Punta Arenas está consagrada a la santísima virgen María con toda esa historia bíblica que hemos dicho y entonces que hagamos la novena a venir a la misa esos nueve días o hacer la novena en la casa para este prepararnos bueno para vivir intensamente del punto de vista espiritual esa fiesta esta fiesta María tan importante les decíamos hace un rato que junto a las fiestas religiosas la novena y los tres días propiamente más solemnes están también las fiestas civiles claro que para mucha gente es lo más importante de verdad lastimosamente bueno desde digamos el permiso municipal desde el del pacífico como se llama el centro este del pacífico de los peces el parque marino el parque marino hasta el faro en la noce en esos días del 6 de julio hasta el lunes 18 el uso del terreno para las fiestas de la virgen desde el punto de vista comercial claro entonces hay juegos mecánicos los carruseles caballitos la rueda de chicago y todas esas cosas carros chocones carros chocones están todas las ventas de comida las artesanías nicaragüenses los churreros las vigoroneras de aquí y de un carnaval y hay dos conciertos bueno entonces la parte civil que también están todos invitados a disfrutar claro más ahora después de la pandemia pues mucha gente está deseando ese ese esa salida verdad de si yo también terminaría diciéndoles no no abandonemos nuestras celebraciones no no por supuesto aquello que dice la carta de los hebreos no abandonen sus asambleas significa no abandonen la comunidad aquí muchísima gente que cree en Dios que es católica no volvieron a las celebraciones vengan a las celebraciones a celebrar este Dios de amor que nos ha revelado Cristo y esta salvación que el Padre nos da en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo hace llegar a nosotros cada Santa Misa precisamente es resumir toda la Biblia en en una celebración muchas gracias Padre por haber estado en este programa creo que es un programa en este especialmente ha sido un programa muy edificador a nivel espiritual muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y no se pierda Noches de Cultura buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!